Dale a ver Sereno y tranquilo se le mira al hombre Sabe que es pa' él no ocupo decir su nombre Con unos traguitos para entrar en calorcito Así se amanece escuchando un buen grupito Los tiempos cambiaron pero seguimos pa' delante Recuerdo el pasado allá por el otro lado Los golpes, las caídas, la ruleta de la vida A veces estás abajo y otras veces estás arriba Que toquen su corrido pa' recordar a mi amigo Que buenas pisteadas como nos ha amanecido El de la gemima al que le decían cabacho Mi compa gordito se le sigue extrañando Ahorita que hay manera Me muevo por donde quiera Siempre con cautela y los pies sobre la tierra Todos somos iguales y no vengan a enredar La humildad y sencillez son enseñanzas de mi padre Muy bien relacionado en el gremio del mercado Su hermano es mano derecha y las cosas salen bien hechas Me voy pa' la oficina cuando cae la par de cita Todo salió muy bien se antoja la cervecita Sereno y tranquilo se le mira al hombre Sabe que es pa' él no ocupo decir su nombre Con unos traguitos para entrar en calorcito Así se amanece escuchando un buen grupito